bueno presiones estamos aquí de vuelta en god of war 2 y vamos a continuar lo dejamos aquí después deben ser de ver la historia está del coloso que se me ha olvidado el nombre no me acuerdo joder se me ha olvidado madre mía tengo un déficit en también se me ha olvidado el nombre de la asignatura que daba la historia griega pero da igual es decir que he intentado arreglar los problemas de la bajada y esos de fps es no he podido pero sí que es verdad que cerrando un par de aplicaciones ya las bajadas prácticamente se anularon del todo en el anterior episodio ya que supongo que en este irá a un pez aún mejor porque he reconfigurado un par de cosas vale 60 fps es prácticamente claus todo el rato o sea que eso vamos a darle decir que aunque la serie esté aunque la serie no esté teniendo mucho apoyo me está gustando un montón como está yendo el juego con lo cual no no lo voy a dejar ni nada por el estilo porque el juego me gusta y ya dice que quiero subir los tres o sea que eso el juego me está encantando de verdad es es raro que me guste tanto un jugar de nuevo el mismo juego porque tener en cuenta que bueno aunque yo no haya terminado el 2 y que lo he jugado bastante obviamente como todo el mundo no hay nadie en el universo marvel que no haya jugado a god of war joder odio las peleas en las paredes más en las paredes hasta que me da igual porque en las paredes pulsas x muchas veces y acabas pasando sabes que se hace x cuadrado un montón de veces y se acaban haciendo pero en el techo es que es horrible ti por el hecho de la cámara sabes la cámara en el techo está muy mal hecha en este juego también es decir que tengo un montón de ganas para el god of war 4 bueno el god of war 2018 porque no se llama god of war 4 pero no tengo mucho dinero mi playstation 4 no es una play pro y para jugar el 4 tengo que comprarme el god of war que son 60 pavos y una captura ahora que son más o menos unos 200 sabes pongamos que no son 200 pero si quiero capturar a 1080 60 fps es que es la calidad mínima para mí sabes es un mínimo no puedo capturar en 4k porque eso porque nadie lo ve en 4k pero 1080 60 fps es un es un mínimo tío eso pues es un mínimo aceptable joder macho te quieres ir a tomar por el culo madre vaya pelita más absurda no puedo abrir esta puerta no aquí puedo ir vale guay me falta vida a ti la vida aún a pesar de todo es más importante que el maná porque sin maná pues mira lo pasas mal pero sin vida te mueres al final estuve pensando en lo que dije en el anterior episodio joder pero me queréis dejar hablar y voy a subir las espadas del caos al 2 al 2 al 3 porque yo lo paso muy mal tío en esta míralo el 3 el plan es jugarlo en difícil o sea he jugado el 1 y el 2 en normal y el 3 el plan es jugarlo en difícil pero viendo estas cosas pues me quita un montonazo las ganas de jugarlo en difícil eh tengo que ahorrar 5000 orbes son muchísimos orbes pero las espadas del caos es que las necesito de una nivel 3 tío si no es que lo paso muy mal en esas peleas que estoy todo el rato rodeado y todo eso pues es que lo paso fatal que ancha esa se ha operado jajaja 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 eso eso jajaja 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 Tengo el perro aquí al lado O sea, he dejado al perro entrar mientras grabo Y está al lado mientras estoy hablando Y se cree que estoy hablando solo Bueno, es que estoy hablando solo en verdad Luego hay muchas perspectivas Pero la verdad es que estoy hablando solo Y como me pongo a gritar Pues a veces se asusta y todo, ¿sabes? Pero se ha quedado aquí al lado, se asusta debajo del escritorio Que es súper raro en este perro O sea, es... No sé, cada ruido que escucha como que se mueve por toda la casa Joder ¡Madre! ¡Madre! No me dejan vivir, ¿eh? ¿Cuántos orbes tengo? Tres mil Bueno, supongo que por aquí habrá algún... Trabajos del tiempo Un regalo del gran titán Kronos Son su fracasado intento de ganarse el favor de las hermanas del destino Y cambiar el destino que el auráculo le predijo Vale Me he callado porque ha contado una historieta No sé si lo habréis escuchado Pero eso, que ha contado una historia Y me he callado para que la escuchara Porque ya sabéis El volumen del juego lo tengo al 50% lo normal Porque God of War se escucha súper alto Sé que es una de las características de God of War y todo eso Pero vamos, que escucha el hijo de ese hombre este juego Y se queda sordo Tengo muchas ganas de este juego, de ese juego en verdad Me interesa más el 4 que el 3 Pero bueno, ni hace falta jugar a los anteriores juegos para jugar al 4 Sí que hace falta para entender un poco la historia Pero es que no hace falta ni para entender la historia He visto un poco, he visto unas primeras impresiones y todo eso Y está bastante guay Si tuviera dinero ya me lo hubiese comprado, sinceramente Me lo hubiese pasado una vez y luego otra cuando terminara de jugar al 3 Pero necesito capturadora Es que antes tenía un amigo que me la dejaba, ¿sabes? Tenía un amigo que me la dejaba Lo que pasa es que ahora como estoy lejitos Pues no me puedo dejar, ¿no? Vale, supongo que necesito una llave para esta puerta, ¿no? O algo por el estilo Tengo que ir por aquí Es que por aquí he visto como una cosa Vale, tengo que ir por detrás El perro está asustado, ¿eh? Se ha quedado aquí mirándome No sé si es que quiere que le abra la puerta O si me está mirando en plan de con miedo Pero bueno Ah, que eso de ahí abajo era la sombra Yo pensé que lo habría hecho con mis propias manos Me alegra un montón que vaya tan bien el juego, ¿eh? Ahora Aunque parezca una tontería La calidad para mis vídeos me alegra bastante El fantasma de Sparta Entonces lo que dicen es cierto Deseo De todos los necios que lo intentan Tú eras el último al que esperaba ver Buscando una audiencia con las hermanas del destino Y tú eres el último del que esperaría Que se convirtiese en un sirviente de los sagos Sirvo y protejo a las hermanas del destino Por la gloria de Zeus El tiempo de Zeus se acerca a su fin ¿Buscas a las hermanas para matar a Zeus? Tú ya no posees los poderes de un dios, Kratos Dudo que fueras capaz de matarme a mí Y mucho menos al rey del Olimpo Déjame pasar Y te dejaré vivir Al fiel No creo que eso sea decisión tuya Que está todo broken Que tiene una espada con fuego y cosas Y eres el mejor guerrero de toda Grecia Madre mía Madre mía Es que está todo broken, eh Estoy peleando con bastante, bastante miedo De este hombre Normalmente no peleo así Y menos en un juego como God of War Pero bueno Joder Estoy haciendo esas mal todas, eh Es que no me da tiempo para pensar en reaccionar a eso Joder Que pega tres golpes, tío Pensaba que pegaba dos Igual si le pego con Puede que la esté cagando un montonazo O puede que lo esté haciendo genial No Madre Que me muero Esto en verdad me viene bien Porque como le voy a matar Me va a dar un par de orbes de vida Me ha dado solo mana No, me ha dado vida también No, me ha dado vida No, me ha dado vida Madre Es que no tengo espacio Y luego el otro lo he matado de cierta forma Que no me ha dado nada Ni orbes ni vida Ah, vale Ya está Qué majo el señor, ¿no? Ay, qué majo era, ¿no? Qué bien nos lo pasamos Qué bien nos lo pasamos Un libro, vamos a leerlo A ver qué dice Creo que ofrecieron los corceles del tiempo a las germanas en su intento fútil de cambiar su destino Mi perro se está volviendo loquísimo Vamos a ver Por aquí no hay nada Vale, pues subimos Vamos a coger estas cosas Es que necesitamos un montonazo de orbes, tío Hemos conseguido solamente 5.000 en un episodio, ¿sabes? 5.000 no, 500 500 5.000, ojalá No hemos conseguido 5.000 Eso, me fallan las mates Vamos a ver ahí abajo Ver si hay otro Por si acaso Yo supongo que había un camino por la derecha y otro por la izquierda Y poco más, ¿no? Ah, no Ah, pues sí Ah, pues no Ah, pues sí Vale, era hasta aquí Vamos arriba Vamos arriba y pasamos ya a esta pantalla La verdad es que para ser un jefe ha sido bastante, bastante easy Aunque también hay que tener en cuenta que ha sido el segundo O sea, uno de los primeros jefes Con lo cual, es normal que haya sido fácil, ¿no? No ha servido nada Ah, vale Por aquí Abrimos otra cosa ¿Por qué ponen dos seguidas, tío? Podían haber puesto esto de aquí Ya está Mola el cambio de las animaciones al in-game, tío Las animaciones se ven fatal Pero bueno, como es PC2 es normal El in-game se ve mejor que el colección de Play 3, ¿eh? Aunque sea lagué y tal No se lo ha escuchado una No se lo ha escuchado una No se lo ha escuchado una Voy a ver si puedo subir solo las voces Me marco aquí un Richard Betacode y me pongo a mirar las configuraciones, ¿vale? Las configuraciones eran aquí Sí, opciones Volumen de música y de efectos Ya está No hay nada O sea, no hay nada que me dé Furia de Cronos Furia de Cronos Pulsa L2 para desplegar orbes de relámpagos Pulsa para seleccionarlo Úsalo para golpear a tus enemigos Puedes desplegar hasta 3 a la vez Vale, entonces hago esto Y hago esto ¡Joder! ¡Madre, pero me... ¡Madre, pero me...! Voy a... Voy a spawnear bastante el ataque este Porque... Tengo mana infinito por ahora Me ha quitado la mitad de la vida aún así, ¿eh? Aún con todas me han quitado la mitad de la vida Pero bueno Vamos a ver por aquí Que es por donde se ha marcado que vayamos Vale, dice que pulsa este botón para desplegar distintos ataques O sea que... Lo pulso y... Tengo solo estos dos por ahora Supongo que habrá cuatro Todavía no he llegado ni a los 4.000 orbes Y necesito 5.000 para subir las espadas del caos, macho Es que las espadas del caos a nivel 3 Es que... No es que me hagan un poquito de falta y tal No, es que las necesito, tío ¿Qué es esto? Mantén pulsado el rost para agarrar una manivela Rota L para agarrar la manivela No necesitas hacerlo a la velocidad Del icono... De la parte inferior de la pantalla A ver... Ah, claro Así me obliga a usar la mano, tío La mano, el pulgar Normalmente lo... Hago lo mismo que todo el mundo Y lo agarro con la palma en la mano Ah, vale Que no es cuestión de más rápido o más lento Que tengo que darle de por sí No he llegado Ah, vale Tengo un par A ver Vamos a agarrar primero este Le vamos a dar Y vamos a subir ahí arriba Intentar llegar al ojo ese A ver Vale Aquí tenemos El que está encendido es ese de ahí Y no llegamos Que eso es muy divertido, ¿no? Vale El amarillo no es O sea que el verde Debe ser el primero Ahí está El verde es el primero, sí Exacto A ver Agarramos el verde Subimos por aquí Y luego aquí arriba Le damos R1 Y ponemos esta mierda Y nos arrancamos el brazo Y te quedas ahí Y te suicidas Vale Bien Déjame ver por aquí ¿Qué hay? Vale Se supone que al segundo brazo No Por ahora no puedo llegar, ¿no? Brazo Es que no sé muy bien qué son Ah Estamos en el respaldo De los caballos Vale El amarillo no es O sea que necesito Ir hacia el otro lado Primero vamos a ir Hacia el otro lado Vamos a mirar bien De qué color son Sobre todo el primero Vale Vamos a ver El primero parece que es rojo Que luego pueden ser muchos colores De eso porque yo tengo Un daltonismo bastante extremo Tengo Soy muy daltonico Y me confundo un montón Creo que es rojo O verde No sé No distingo muy bien El rojo y el verde Es uno de los más fuertes El daltonismo es uno de los más fuertes Pero la verdad es que sí Que lo manejo bastante bien Porque Aunque sea tal Pues te acostumbras Pero nunca me había dado cuenta A ti Vale Teniendo los dos extras activados Puedo llegar al otro lado De alguna manera ¿Cómo llego a ti caballito? Explícame El travesaño está fijado Y todavía no podemos soltarlo Vale Vamos a ver El amarillo ¿Cómo hago yo para llegar al otro lado Del amarillo? ¿Puedo disparar al bicho este? Ah no Me deja llegar Vale El cuervo O lo que sea ese bicho Me deja activarlo Y llegar hacia él O sea que eso Vamos a Activar este lado Y con la ayuda De nuestro fantástico amigo No me acuerdo Como se llamaban Las mujeres estas Sé que tenían un nombre específico Pero no me acuerdo Nos va a dejar Llegar hacia el otro lado Y activarlo Perfecto Y activamos El tercer caballito Y con el otro lado Supongo que será Más o menos lo mismo Solo que a la inversa Quiero decir En vez de ir hacia la derecha Vamos hacia la izquierda ¿Sale? Ah, tengo que hacerlo Desde arriba Supongo Sí El juego tampoco Me deja caer O sea que es Vale, igual El azul ha activado Vamos corriendo Hacia la izquierda Bueno En verdad Es que yo lo estoy viendo En otra perspectiva O sea que es Tengo que subir hasta arriba Creo Sí Vamos a ver aquí Saltito Ahí Y ponemos la mano Con la boca esa Medio cerrada Pero la ponemos Que es lo Lo important Un pull de mucho más fácil Que Ah, es verdad Que tengo que Tengo que hacerlo desde arriba Creo No Y ahora esto de aquí Solo tirar, ¿no? Ah, no Es levantarlo Y esto de aquí Ha hecho un Un ascensor Perfecto Justo lo que yo pensaba Justo lo que yo pensaba ¿Aquí qué tengo que hacer? Ah, lo he hecho mal Mi perro está como Asombrado Está en plan de ¿Con quién hablas? Ah, tengo que Azotamos a los caballos Vale Me he puesto A rascarme la cabeza Ahora que lo he hecho Ya Lo completo Mi perro me está pidiendo Para salir del cuarto Pero que se aguante Por cinco minutos No se va a morir O sea que Que se aguante Para la próxima Ya sé que tengo que echar al perro Cuando grabo God of War O cuando grabo A secas ¡Arre caballito! Es el sponsor del canal El perro Cuando yo muera Se queda para él Esto era todo el puzzle Pues que Vaya mierda ¿No? De puzzles Caballito ¡Arre! 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 Madre Tengo que caminar Todo eso Pues tiene pinta ¿No? Vale Yo creo que Lo vamos a ir guardando Aquí por hoy ¿Vale? Porque eso No sabemos Cuando va a ser El segundo punto guardado O sea que lo vamos a guardar aquí Y vamos a ir terminándolo ya O sea que eso Lo vamos a dejar aquí por hoy Vale chicos Espero que os haya gustado Como siempre Suscribíos Si no estáis Dale un me gusta Si os ha gustado Un no me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!